Gracias. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Vamos, mi tío! ¡Ahora tú solo! ¡Encuentra al impostor! ¡No, no, 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 no! ¿Qué te pasa, amor? Oye, ¿a qué vienen mis suscritos? ¡Esto es un desastre! ¡Mi tío nunca aprenderá a jugar a mongos! No creo que esté desesperado para nada. ¡Vamos a ver! ¡Jugar a mongos! Mi tío necesita una buena motivación. ¡Ya te la vi! ¡Mírala! ¡Que un entrenador no la mime! ¡Vamos, mi tío! ¡ aspire a mongos! ¡Aplís! ¡Aplís! ¡Aplamamos, göster! S Kamus, estén juntos o amazamos нами. Sámento... Sánmento... Sá만... Sámento... Gracias. 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 Ya. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Buenas tardes, profesor. Sí, gracias. Buenas tardes. Ya. Pues ahí los veo ya casi a todos. Hola, hola, Jaime. Ahí los estamos viendo todos. Hola, profe. Hola, hola, Francesca. Hola, ahí ya estamos en contacto ya. Vamos a esperar un minutito más porque faltan personas, faltan hartos todavía. Ya, para comenzar voy a dejar eso así. La presentación. Clase 2. Nos faltaba unos modelos de negocios. Tu, 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 tu. Ah, ya. Aquí hay dos modelos. Ya. Este modelo vamos a colocar. A ver si está. En Canvas. Yo lo dije en mayor, ¿no? Ahí. Veamos, 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 veamos. Vamos a seguir. Solo tengo aquí en el Canvas. Aquí tengo el link Canvas. Ya. Y falta el link Canvas Social. Link Canvas Social. Lo he dejado en documento. ¿No? ¿No? Aquí tengo mucho, tucu, 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 tucu. Ya. Pero ya no aparece. Ella aparece. ¿Y el mismo? Sí, la sigue en el link. Sí, la sigue en el link. Sí, en el link. Ya. Ya, a ver. Sí. Sí. Ahí, ahí, ahí. Sí. Ya, 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 están llegando ya. Listo. Sí, quiero, creo que lo veamos bien. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya, estos son ejemplos. Y me quedaría. Ya. Muy listo. ya tenemos eso eso y nos faltaría solamente hoy día vamos a ver hartas cositas así que tómense un café bien cargado porque porque vamos a ver así que los invito a tomarse un gran café café cargado con cuatro azúcares o menos y si no coloque la mitad del flasco de stevia vamos a ver vamos a ver no puedo fallar en los en los temas usar una crema para sensibilidad no implica renunciar a ningún ya vamos con la clase bien, lo que les dije el día de ayer es que vamos a ver por una parte vamos a ver lo que es el modelo y el modelo Canvas, Lean Canvas ya, vamos a ponerlo aquí este modelo ya, es un modelo que de alguna manera tiene ciertos espacios, digamos también a un desarrollo estratégico pero que en donde en la mayoría del proceso del modelo tiene que ver con un grado de complejidad o con un grado de innovación eso quiere decir que el efecto de la innovación en este modelo de negocio es mucho más alto que en el Canvas ya ahora ojo lo importante es que tiene ciertas similitudes ya con respecto a los bloques ahora que lo hace distinto que lo hace diferente lo hace diferente porque aquí empezamos desde cero pero con una escalabilidad de innovación ya en donde lo que buscamos ya es solventar de una solución más innovadora con respecto a una problemática real ¿qué quiero decir con esto? que por ejemplo nosotros podemos tener la capacidad de decirse y que yo tengo yo tengo las herramientas suficientes para poder hacer un modelo en la cual un modelo de negocio como el Lean Canvas para para poder mejorar por ejemplo la calidad de vida o para poder mejorar la solución para poder encontrar una solución anexa a lo que ya existe ¿ya? y eso de alguna manera estos tipos de modelos de negocio con respecto a los emprendimientos tienen mayor escalabilidad ¿ya? eso quiere decir de que concentra de alguna manera un mayor poder de innovación entonces por lo tanto ahí es lo que hicimos con respecto a lo que ustedes vieron ¿ya? ¿se acuerda que ayer vimos este Will the World? ¿cierto? ¿se acuerda que vimos ese Will the World? sí sí lo vimos ayer gracias esto lo vimos ayer y ese Will the World pregunto ¿qué ¿qué cree usted que tiene de innovación en el Will the World? ¿qué tiene de innovación ¿dónde está la innovación en eso? ¿dónde está la innovación en eso? ¿dónde está la innovación en el Will the World? ¿que era un video? sí ¿cuál era la innovación? no, pero ¿cuál es la innovación de qué es lo que ofrecen ellos que lo hace innovador a eso me refiero ¿que era para personas con discapacidad? y lo llevan acercaban la acercaban no sé por los lugares como extremos a las personas con discapacidad ya exactamente por ahí va Francesca ¿cierto? que de alguna manera ellos lo que hacen es entender en este proceso ya en este proceso es entender bien ya ¿cuál es la problemática? pero para las personas con discapacidad de alguna manera ¿por qué Silverstein toma este tema? ¿por qué? porque él sufrió un accidente ¿ya? y ese accidente lo dejó en silla de rueda ¿ya? y al dejarlo en silla de rueda él se da cuenta de una problemática él se da cuenta de un problema ¿cuál es el problema? el problema lo tiene directamente ¿cierto? con el contexto de cómo se dio ¿ya? esto de cómo se dio entonces teniendo en cuenta de que estas personas con discapacidad o estas personas bajo de movimiento ¿qué problemas se sitúan? aparte de ser la parte urbana ¿ya? en donde los urbanos en donde las ciudades son inhóspitas y hostiles para ese tipo de personas o con ese tipo de flagelio ¿ya? es un problema ¿ya? entonces si ya es un problema una ciudad ¿cuánto más problema en un turismo? porque la mayoría de la gente ¿cierto? que tiene este grado de discapacidad no puede salir a cualquier parte ¿ya? por lo tanto se vuelve un problema ¿entonces? ¿qué problema es? el problema es ¿cierto? el bajo grado que puede haber visto el bajo grado de turismo ¿cierto? que tienen este tipo de personas y no entregarle ¿cierto? y de alguna manera es entregarles en ese proceso ¿cierto? algo que sea distinto para ellos entonces frente a estos bloques que ustedes ven segmento problema solución o sea propuesta de valor solución canales ingresos ¿ya? estructura de costos métricas y diferencial finalmente en ese proceso alberga ¿cierto? un modelo desde el usuario un modelo desde la persona cosa que en el otro nosotros teníamos que segmentar y sacar un usuario acá está el usuario y del usuario nosotros hacemos el modelo negocio mediante la persona hacemos el modelo ¿ya? por lo tanto el grado de innovación que puede tener ¿ya? el grado de innovación que puede tener este modelo negocio es de alto nivel porque aquí la solución puede ser variada ¿ya? no nos no nos metemos con un segmento nos metemos finalmente con una persona ¿ya? y a esa persona le solucionamos el problema y nos damos cuenta que es esa persona ¿ya? esa persona si nosotros lo multiplicamos hay miles de personas iguales y esas personas que están son iguales no tienen segmento no tienen un segmento psicográfico no tienen un segmento geográfico sino que es transversal y mediante la transversalidad que existen de personas con este grado de discapacidad yo digo estas son las personas que me que me motivan o directamente las que les voy a solucionar el problema el video si ustedes se dan cuenta Silverstein que es el fundador de esta empresa se da cuenta de eso de que es el problema de que él de alguna manera siendo usuario pero estando en ese problema de estar invalidado se da cuenta de este problema si lo más probable es que no le hubiera pasado al accidente este tema de turismo no hubiera pasado o sea de alguna manera los emprendedores que toman la decisión de hacer un InCamba es porque se sitúan en el problema de la persona ¿se entiende? si profe ya si profe entonces vamos a ver un segundo video quédense con ese con ese tema si ustedes se dieron cuenta o sea Silverstein se dio cuenta y optó a tener este problema ahora vamos a ver otro ya quiero que lo vean bien bien sujeto porque con esto que vamos a ver ahora le va a dar la chance y la oportunidad ya a entender de qué se trata el InCambas y de ahí yo les voy a dar una disección a esto ya para que lo tengan presente ya a ver este es el de y este es el de ya listo vamos a ocupar ese mejor ya 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 ...de al gramo, una empresa que desarrolla novedosos sistemas de venta que evitan los costos innecesarios a quienes por necesidad compran en pequeñas cantidades. Además, la compañía ha sido recientemente premiada por su aporte a la descontaminación de los océanos. Veamos. En la población Los Sierra, en la comuna de Los Espejos, hay un negocio muy querido por los vecinos. El almacén Nelson, del que hace 25 años es dueño Hernán Albornoz, tiene una característica particular. En su interior y justo al otro extremo de las conocidas máquinas tragamonedas, hay un dispensador que llama la atención. El tipo apareció de repente, andaba haciendo un sondeo, llamémoslo así, por el sector. Si teníamos confianza en un proyecto que ellos me presentaban, se trataba de eliminar el polietileno. Y lo encontré fantástico porque justo había visto reportajes de la contaminación en los mares, qué sé yo. Con ese desafío llegó a los negocios de barrio Algramo, una empresa que obtiene productos en grandes cantidades y luego los vende en máquinas como esta, donde se pueden comprar porotos, garbanzos, lentejas y arroz a granel y en envases reutilizables. El objetivo es que los vecinos no paguen por un envoltorio, sino que solo por lo importante. Por ejemplo, aquí tome arroz, lo inserta en la máquina, pongo las monedas, apete arroz, presione la perilla dispensadora. Y en este minuto se está cargando justo lo que el cliente necesita. Esto se vacía y vuelve a comprar acá. Se abarata a costo además porque gracias al gramo yo lo compro directamente al productor. No me lo envasan, nos saltamos ese paso que encarece el productor. Entonces la gente, aparte de no contaminar, se abastece con un producto mucho más económico que es muy útil además con todo lo que está pasando. Crisis social, donde uno de los reclamos es lo mucho que cuesta llegar a fin de mes. Aquí el medio kilo de arroz marca el gramo, cuesta 350 pesos, el más barato envasado cerca de 500. La primera vez que llegó le pregunté a Don Hernán qué era, para qué servía y él me explicó que era por garbanzo, poroto, lenteja y arroz. ¿Y qué es lo que más compró usted? Poroto y arroz. Bueno, la idea es que todos los otros pasos estuvieran los mismos. El gramo comienza en el contexto en que yo estaba estudiando de ingeniería comercial, la Universidad Católica, y estudiando ahí con otros tres compañeros nos dimos cuenta de que lo que nos enseñaban no estamos tan de acuerdo. Nos enseñaban que las empresas solamente generan utilidades para los accionistas y por eso nos fuimos de nuestras casas, nos fuimos a vivir en una comuna, la comuna de La Granja. Iban solo por un semestre, pero se quedaron a vivir un año y medio en la población Joao Goulart. Ahí se dieron cuenta de la inequidad para quienes no pueden comprar al por mayor. La gente que hoy en día compra en pequeños formatos, pagan por medio de un 40 o un 50% más. Y a eso yo le puse el nombre de impuesto a la pobreza. Mucha gente decía, bueno, la gente tiene poca plata, demole un formato pequeño. Nadie se dio cuenta que le estamos entregando el formato más caro. Los primeros cuatro años no fueron fáciles. En principio muy poca gente volvió con el envase. De hecho volvió con un 5, un 6%. Y era súper frustrante porque había todo un esfuerzo de comunicar, que si no traes el envase de vuelta se pierde todo el sentido del gramo. Y hoy en día estamos en torno a un 80% de retornabilidad. Estamos evitando cada vez un 80% de plástico que de otra manera terminaría en los vertederos. Y a donde los almacenes de barrio no abundan, llegó un nuevo modelo. Un triciclo 100% eléctrico va a la puerta de la casa a rellenar con detergente homo y lava losas cuixen comunas del sector oriente de la capital. Nosotros decidimos partir acá, haciendo los pilotos en estas tres comunas que son Providencia, a las Condes Vitacura, y después nos vamos a ir expandiendo poco a poco. Tuvimos un gran drama hace unos años atrás con el vertedero Santa Marta. Y pensar que yo contribuyo semana a semana botando plástico a ese vertedero que va a pasar un siglo quizás hasta que se biodegrade, me inquieta mucho. A través de la app Algramo los vecinos pueden coordinar la visita. Lo novedoso es que los envases tienen un chip que permite vincular a la persona con el recipiente. Así en la próxima recarga habrá un descuento. Por ejemplo, un producto de estos cuesta 10.490 pesos en el supermercado. Si lo compra con este sistema la primera vez, ahorrará casi 2.700 pesos y la segunda casi 3.600. Pronto se sumarán alimentos para más costos. Lo que queremos demostrar con Algramo es que preocuparse del medio ambiente incluso puede llegar a ser más barato. Y creo que esa es la gran gracia del Algramo. El próximo paso es abrir una tienda en el mall Place Gaña y el sueño, llegar a mercados como India o Indonesia. Y creemos que sea una empresa atractiva y que sea muy rentable, pero no a costa de las personas. Y eso yo creo que el 18 marca un quiebre para muchas empresas que solamente están maximizando utilidades. Y hoy en día la gente está demandando por empresas que sean distintas. Bien. ¿Entendieron o no? ¿Vieron lo que es Algramo? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Sí, buenísimo. Bien, gracias Rodrigo. ¿Alguien más lo había escuchado? Sí, de hecho había visto. Yo la verdad es que no, nunca. Mira, ahí hay... Se había visto acá el tema de los detergentes que se hizo promoción por Facebook que hacían recarga a domicilio. Bueno, ya, bacán. Mira, ¿qué es lo necesario de todo esto? Que de alguna manera él pone algo que es súper potente, ¿ya? El impuesto a la pobreza. Él, en los reportajes que yo he estado en un acerto de conversaciones con él, es que es súper frustrante que, por ejemplo, los sachets de café, que son de un gramo, ya, te cuestan 500 pesos, pero si uno, por ejemplo, multiplica, multiplica la cantidad de un gramo, lo multiplicáis por mil, porque un gramo, digamos, son mil gramos, son mil gramos un kilo, si tú lo multiplicas por mil, o sea, la cantidad, estamos hablando de 50 lucas al kilo. ¿Ya? 50 lucas al kilo de café. Entonces, al final la persona que vende el sachet, o que compra el sachet, sabe que esos 500 pesos para, en ese momento, es poco. ¿Ya? Pero si se raya para la suma, son 50 lucas. Si es que toma café todos los días. ¿Ya? Entonces, qué es lo que quiero que ustedes comprendan en este proceso. ¿Ya? En este proceso, tan interesante, que al final de cuentas, lo importante de todo esto es cómo se alinea todo esto. Entonces, él, digamos, este compadre, digamos, este dueño, dijo, compadre, ¿sí qué? Yo encuentro que el abuso es impresionante con respecto a los sachets y a los productos, digamos, de bajo gramaje. Porque el nivel de caro que le ponen es demasiado alto. Entonces, al final, dijo, ¿sí qué? Aquí se están enriqueciendo los mismos, de alguna manera, aprovechándose de las personas, ¿ya? De las personas de bajos recursos, y que, de alguna manera, aparte de eso, están contaminando tres, cuatro o cinco veces más. Con plástico, con aluminio, con cosas. Entonces, al final, lo que hizo es este tipo de ayuda, digamos, con respecto a un problema. Ahora, ojo, si usted se da cuenta, al igual que Silverstein, él también tuvo que estar en el problema. O sea, si él no se hubiera ido, por ejemplo, si no hubiera estado ahí en su casita, ahí en Las Condes, y no hubiera estado en la granja, donde estuvo un año y medio, generando este proyecto, lo más probable, lo más probable es que no se hubiera inventado. Entonces, cuando uno trabaja en el modelo de negocio, como el Lean Canvas, es porque uno sabe del problema, y uno entiende el problema. Y yo quiero hacer algo distinto. Quiero enfocarme en un foco distinto. Quiero amplificar, y de alguna manera ser transversal. No quedarme simplemente en una localía, no, sino que yo quiero ser transversal. O sea, esto lo puedo llegar a vender o a exportar a cualquier parte del mundo. Porque al final, ¿qué es lo que hizo? Hizo el tema del gramo, colocó el tema de los líquidos, de los detergentes, pero tiene un plan piloto afuera, en los grupos socioeconómicos más altos. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas, el proceso de hacer más rápido el tema del reciclaje está más visto allá que en otras partes. Pero esto yo quiero que ustedes lo entiendan desde la raíz. Entonces, estos dos tipos de emprendimiento que ustedes vieron, es porque vieron el problema. Porque empatizaron, de alguna manera, en este proceso. Por lo tanto, los bloques que ustedes están viendo ahora, y que los vamos a desarrollar, tienden a ser importantes con respecto a cada uno de esos bloques. A cada uno del proceso. Entonces, eso demuestra que este modelo de negocio funciona, y que si ustedes hacen este modelo de negocio, con un grado de innovación un poco más alto, ustedes también tienen un grado de financiamiento más alto. Porque no estarían conversando simplemente, por ejemplo, con una municipalidad. Pueden estar hablando con los goles, con las gobernaciones. Pueden estar hablando con Corfo, directamente con esta solución. Y eso les puede aportar más rédito, más rédito, digamos, de niveles, digamos, de renta, o si quiere llamarlo, mayor algarabía, digamos, y de alguna manera, también un mejor mercado. Porque no estamos hablando de segmentos, sino que estamos hablando de una transversalidad de personas y de usuarios que tienen este problema. Porque no solamente el problema está directamente ligado a los grupos socioeconómicos bajos, sino que también a todo el mundo. porque todo el mundo compra en paquetes o en sachets o en cosas. Bien. Entonces, aquí tienen un nuevo modelo. Ustedes pueden decir, ¿sabes qué? El modelo de negocio Canvas me encantó, está bueno, me gustó. Pero quizás este es para mi proyecto. Porque veo que mi proyecto tiende a ser esto. Espero que les haya gustado. Yo les voy a mostrar esta secuencia de este modelo Link Canvas. Para que ustedes lo puedan también entender, porque teniendo esta secuencia van a poder entender el Link Canvas social. Porque los cambios son muy pocos, entonces la verdad que ahí se pueden modificar. ¿Dudas con respecto a esto todavía existen? No, profesor. No, profesor. Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una presentación que no tienen, ya, que no tienen, pero que yo se las voy a pasar en un momento. ¿Vale? Ya. A ver. Con respecto al Link Canvas, ya, que Link significa ligero, ya, ojo, Link significa ligero, ya, es que en este modelo, ya, nos vamos a ir directamente al tema, en este modelo existe este cuadro, ya, que este cuadro quiere decir que están los consumidores, el problema, la solución, ya, está la propuesta única de valor, está en los canales, está de alguna manera en los flujos de ingresos, las métricas, los costos, y la ventaja única. Si nosotros vemos, ya, los segmentos acá tienden a variar un poco, porque aquí estamos hablando de los famosos early adopters. Aquí, la mayoría de las personas que, que de alguna manera van a optar por tu producto o por tu servicio, ¿quiénes son los early adopters? Son visionarios, son usuarios tempraneros, ya, eso quiere decir que son los usuarios de los cuales, por ejemplo, ya, eh, los cuales de alguna manera, ya, eh, apuestan por tu producto o apuestan por tu servicio como primera parte, ya, como primera parte apuestan por ti. Y esas personas que apuestan por ti, ya, es porque de alguna manera ven la innovación como efecto, ya, ven la innovación. Entonces, ahí es donde uno tiene que recalcar, ya, ahí es donde uno tiene que recalcar este tipo de proceso, ya, donde yo llego y digo, ¿sí qué? el segmento, o mejor dicho, los clientes de cuáles son los clientes que yo voy, son clientes que son early adopters, son clientes que les gusta la innovación, ya, no tan solo de tecnología, sino que dentro de la problemática que se está viendo. Cuando llegó al gramo, ya, a este local, él hizo un sondeo, si se acuerda, él hizo un sondeo. En ese sondeo, algunos le dijeron que sí, otros le dijeron que no. Y los dijeron que sí, es porque son, de alguna manera, early adopters, son personas que dijeron, ¿sí qué? Si vamos a hacer una innovación, vamos a hacer una innovación, me encantaría, de alguna manera, optar a esa innovación. Porque hay, hay almacenes que dicen, ¿sí qué? Si me gusta algo nuevo, hagámoslo. Y otros que te dicen que no. Entonces, encontró esos le adopters en los almacenes, ¿ya? Ahora, identificarlos, identificarlos es fácil, mediante un cuadro yo puedo identificarlos y decir, ya, estos son las personas, los almaceneros, o estos son los clientes que de alguna manera dijeron que sí a mi producto. Tema. ¿Qué pasa con el problema? El problema tiene que ver con la, con lo central. ¿Ya? Con lo central. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen? y frente a eso yo puedo hacer este cuadro. ¿Ya? Este cuadro donde yo divido problemas y donde yo coloco acá síntomas y causas. una frase una frase una frase memorable es de Charles Kettering que dice un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Entonces, cuando yo quiero buscar el problema yo puedo plantearlo bien para tener la mitad de eso resuelto. Entonces, hago la pregunta ¿Cómo dividir los problemas en síntomas y causas? Si yo les digo y parece que lo conversamos ¿cierto? ¿Qué es lo que es un dolor de cabeza? Un síntoma. Un síntoma. ¿Cierto? Por lo tanto ¿eso qué quiere decir? Que queda de alguna manera ¿cierto? Como síntoma porque al final se requiere del problema ¿Cuál es el problema? Entonces, cuando ustedes vean el problema dirán oye, este es un problema o un síntoma cuando el dueño del gramo dijo oye, ¿cuál es el problema? Porque vemos el síntoma el síntoma es que la gente compra el sachet y sabe que el sachet es caro o sea, sabe que el sachet entre comillas es barato porque se ve barato pero al final si uno rea para suma es caro entonces referente a eso ¿cuál es el problema? Y hago la pregunta a ustedes ¿cuál es el problema que dio de alguna manera al gramo el dueño del gramo entonces? ¿Cuál es el problema? Que cobraban más a menor cantidad Claro que cobraban más a menor cantidad y que de alguna manera ahí se aprovechaba también ¿cierto? y adjuntaba el tema de la contaminación entonces yo digo ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas son impuestos a la pobreza los síntomas son mayor contaminación y así voy albergando entonces ustedes como emprendedoras o emprendedores se pueden encontrar con eso y decir ¿sí qué? Yo me quiero situar un problema el modelo de negocio Canvas me encuentro bacán y todo lo que tengo pero si yo no tengo todavía la idea completa yo puedo hacer esto y puedo crear una innovación en un problema oye sé que el problema es este y yo puedo ayudar a solucionar el problema porque cuando uno hace un link Canvas quiere solucionar el problema ¿ya? Mediante todas las acciones que se han hecho mediante todas las herramientas soluciones que se han albergado anteriormente ninguna llegada da solución al tema por lo tanto quedan en límites y lo que estamos viendo acá tiene que ver con síntomas y causas y frente a eso ya albergamos y enfrentamos el problema ¿bien? cuando ya tienen esto está la propuesta única de valor ¿bien? ¿y qué significa la propuesta única de valor? significa que yo acá directamente sintetizo especial ¿bien? hago la pregunta ¿ustedes saben quién es la persona que está en esa foto? aunque se vea media no se vea del todo del todo digamos bien ¿saben quién es la persona que está ahí o no? ¿conocen a esa persona? ¿no? ¿conocen a esa persona? ¿alguno? no no ya yo le aviso de que esta persona es un estadounidense ¿ya? la persona estadounidense ¿ya? estadounidense que en 1970 en 1970 en 1970 y no va en este salto él se llama Dick Fosfury y es el primer atleta en saltar el salto alto así como lo ve ahí ahora usted lo ve en las olimpiadas en las olimpiadas en las olimpiadas que pasaron o en los códigos olímpicos a nivel mundial y todos saltan igual pero él fue el primero ahora en esto de que fue el primero ¿qué pasó? entonces como vemos directamente como vemos directamente en este contexto ¿ya? en este contexto vemos el salto ¿ya? el salto es la primera persona que saltó y como Dick Fosfury ¿ya? cambió el esquema completo ¿ya? él cambió todo el sistema de juego antes se saltaba con las piernas abiertas o se saltaba de guata pero no de espalda ahora ¿cómo llegó a lograr eso? porque él se da cuenta de algo de un problema ¿cuál es el problema que encontró? el problema que encontró fueron las lesiones ese es el problema que encontró porque cada vez que él es un atleta innato es una de las personas es uno de los poco atleta innato a nivel mundial ¿ya? porque él hacía trote hacía cien metros doscientos metros planos y ganaba siempre medalla de oro básquetbol también ganó un tipo un atleta innato y como la universidad en la cual estaba él no tenía a nadie en el salto alto o sea nadie digamos para poder para poder trabajar o para poder jugar o para poder implementar él veía solamente entrenamientos de otra universidad de cómo se hacía el salto alto y se dio cuenta que los saltos altos eran con las piernas abiertas pasando para el otro lado o directamente de guata ¿ya? y pasaban para el otro lado entonces él encontró de que muchos hombres se lesionaban se lesionaban ¿ya? por lo tanto eran graves las lesiones que tenían entonces él dijo la manera de no lesionarme es cambiando el salto y preguntó ¿puedo cambiar el salto? y le dijeron que sí y la primera vez que logró hacer este cambio fue en una olimpiada en universitarias de Estados Unidos y hizo el cambio al salto y saltó de espalda y ese salto de espalda que fue la primera vez lo hizo muchas veces hasta lograr un salto impresionante y con ese salto que solamente sabían muy pocos porque estaban olimpiadas muy pequeñas de universidades se fue a la olimpiada de México 1970 y ahí hizo su primer salto si usted ve a la espalda a la espalda digamos del estadio están todos de pie porque nunca habían visto ese salto jamás lo habían visto así y logra la medalla de oro así de rápido simplemente porque cambió el esquema y lo hizo distinto a tal nivel que nadie lo pudo superar él hizo alrededor de 40 50 centímetros más más que el salto el salto récord que tenía en ese momento entonces no hubo nadie que lo pudo igualar nadie lo pudo igualar y ganó la medalla de oro pero en una entrevista que él hace que le dan él pregunta que al final haga pero él pregunta significativamente le pregunta al periodista oye tú sabes que al estrenar este salto va a haber alguien que lo va a hacer mejor o quizás te superen y él dijo sí pero yo fui el primero no me interesa que me superen yo fui el primero y todos van a saltar como yo por eso el salto se llama salto fósfori si ustedes se dan cuenta este salto ya es normalizado lleva alrededor de si mal no me equivoco 54 años 53 años y nadie ha podido superar el salto o innovar en el salto porque es perfecto en 1974 Inglaterra para decir Inglaterra 74 me parece que fue Inglaterra o Alemania y si llanamente lo superaron pero él ya había ganado y su salto se llamaba como es fósfori entonces ¿qué quiero decirles con esto? la propuesta única de Alor va en eso en cuál te hace diferente y que esa diferencia a través de la problemática que lograste albergar y solucionar finalmente puedes llegar a ser distinto y ser el primero bien para eso la frase como un mini pitch una frase o de alguna manera en ese proceso hacerlo directo que me hace diferente la solución tiene que ver obviamente ya de cómo se enfrentan tus clientes con respecto a la problemática entonces ¿de dónde yo puedo encontrar soluciones? ¿o de dónde yo puedo encontrar? la de número estas son las soluciones que veo y aquí le coloqué una 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 frase que me la dijo un día un tremendo profe de la universidad que me dijo no se enamoren de la solución sino del problema ¿qué quiere decir no se enamoren de la solución? cuando ustedes se enamoren de la solución se quedan en ella y a veces la solución ya queda caduca pero cuando yo me enamoro del problema siempre va a tener solución ¿bien? entonces espera que lo tengan presente desde ya uno no se tiene que enamorar de la solución se tiene que enamorar del problema ¿ya? para que puedan seguir adelante con el proyecto con el proyecto Lean Canvas los canales siguen siendo los mismos que vimos en el Canvas el cómo comunicar el cómo distribuir y el cómo vender simple no hay que darle mayor detalle es solamente eso cómo comunicar cómo distribuir cómo vender nada más ¿bien? y que tiene y que tiene el mismo detalle del modelo los flujos de ingreso es lo mismo cuánto está dispuesto a ganar digamos cuánto está dispuesto a ganar finalmente o cuánto está dispuesto a pagar mi cliente por el producto ¿de dónde saco información sobre eso? sobre lo mismo que hicimos el día el día el día de lo que hicimos el día de ayer que puede ser un fee de uso suscripciones o sea de alguna manera lo puedo sacar de ahí ¿ya? y por lo tanto es lo mismo es lo mismo que en el modelo de negocio antiguo la estructura de costo sigue siendo el mismo ¿cómo me viento? ¿ya? ¿cómo hago que esa orientación se haga? ¿ya? ah claro Víctor esto me casé con el problema bueno ahí va a depender de cómo se mide el tema ¿ya? de alguna manera lo interesante de eso ¿ya? tiene que ver con de cuáles son los costos más relevantes del modelo a veces nosotros miramos los costos a través de orientación al costo y a veces orientación al valor eso depende de cómo ve usted el negocio para algunos orientación al costo ¿qué quiere decir? que todo cueste menos y orientación al valor es que busco busco de alguna manera mayor calidad ¿ya? en el en el insumo o mayor calidad ¿cierto? en la materia prima o mayor calidad en los operarios entonces por lo tanto me voy al valor porque voy a cobrar o me voy al costo porque quiero marginar eso va a depender de cómo ustedes vean ya cada uno de ellos ¿ya? las métricas claves tienen que ver las métricas son simples las métricas tienen que ver con cuáles son los indicadores ¿ya? cuáles son los indicadores que para ustedes dan pie dan pie a poder eh dan pie a poder encontrar ¿ya? de alguna manera dan pie a poder encontrar cuál es el objetivo o sea qué es lo que quiero medir ¿ya? en este punto las métricas qué es lo que quiero medir por lo tanto aquí está la adquisición la activación la retención la monetización y la referencia ¿ya? eso quiere decir de que yo por ejemplo cuánto cómo te encuentran los usuarios o cómo te encuentra el cliente ¿ya? ¿de dónde estás? la activación tiene una estupenda primera experiencia con respecto al producto la retención ¿vuelve más veces? o sea ¿cómo vas a hacer? ¿qué métrica vas a qué métrica vas a obtener? o ¿cómo vas a saber? ¿cierto? qué indicador vuelve más veces por ejemplo aquí les voy a colocar mejor un ejemplo si yo tengo al gramo por ejemplo yo inventé al gramo ¿ya? y me doy esa situación ¿cómo te encuentra el usuario? en los almacenes tiene una estupenda primera experiencia como activación porque tiene que colocar las monedas colocar el el vasito y que caiga finalmente las legumbres ya sí es muy buena la retención ¿va a volver a comprar? ¿va a volver a comprar? sí o no vuelve o no vuelve a comprar la monetización ¿ganas dinero? ¿realmente estás ganando con esto? con este tipo de que venga a comprar nuevamente y finalmente con el mismo al gramo referencia usted como cliente o como clienta va a volver y se lo va a decir a otro le va a dar la referencia le va a decir oye es que anda acá ¿cachai? te sale la legumbre en vez de lucas te sale 700 ¿cachai? y es lo mismo solamente que el envase tiene que ir al envase a eso se refiere entonces ustedes con el proyecto que tiene oye ¿dónde está? tiene una primera experiencia ¿cómo va a ser la primera experiencia de la venta? ¿van a volver? ¿cómo van a volver? ¿cómo va a pedir volver? ¿cómo va a ganar dinero? ¿cuánto es el dinero que va a ganar? y finalmente la referencia entonces frente a eso ya empiezo a tener indicadores y finalmente la ventaja diferencial que quiere decir simplemente que es uno de los puntos más complicados para rellenar porque al final de cuentas acá lo primero que tiene que hacer para poder tener este ventaja diferencial es los 8 bloques anteriores o sea si usted ve que todos los bloques están llenos usted dice 6 que ven ventaja diferencial tiene que ver con esto si lo vemos en el gramo la ventaja diferencial tiene que ver el costo la ventaja diferencial es que uno no está pagando de más sino que más bien se está quitando el impuesto a la pobreza no se están aprovechando de la persona ya por ser pobre o por no tener los ingresos para comprar un producto de mayor tamaño de mayor volumen simplemente lo está haciendo diferenciado y otra ventaja diferencial es que contamina menos ¿bien? y por lo tanto el link canvas se empieza bajo este entorno el cliente el problema la solución la propuesta de valor los canales los flujos de ingreso los costos las métricas y la ventaja diferencial ¿bien? yo sé que esto puede ser un poquito un poquito más difícil ¿ya? con respecto a lo que vimos en los modelos en el modelo canvas pero este modelo es para personas o es para emprendedores que ven que pueden solucionar el problema de manera diferente y crear de alguna manera algo distinto ¿bien? entonces con el con el proyecto que vimos ayer ¿ya? con el proyecto que vimos ayer con respecto a Silverstein ¿ya? con Will the World con el gramo ustedes se dan cuenta de que ellos estaban en el problema y se situaron en él ustedes pueden estar exactamente en la misma dimensión entonces dicen ¿y qué? yo este problema lo veo y yo lo puedo dimensionar y yo puedo ser algo absolutamente innovador para hacer un cambio para ser más radical ¿bien? ¿dudas? vamos por acá ¿ya? no sé ¿dudas tienen por ahí? ¿no? ahí Rodrigo ya me dijo que no ¿no? por ahora no no mire aquí hay otro link ya que a ver tendría que ser alcanza vimos el de parece que sí o no vimos el de Mónica vimos el video el de Mónica que hizo el de Mónica sí parece que ayer lo vimos ¿cierto? ya el de Mónica lo vimos entonces de alguna manera con los videos que estábamos viendo ustedes se pueden dar cuenta de algo del problema si vieron el decir el problema si vieron el gramo el problema porque ahí está el punto ahí está la condición ahí es donde uno emerge y finalmente soluciona el problema ya por lo tanto es importante es imperante entender desde el principio de cómo ayudar en este foco ya dentro de la estructura bien claro estamos en el desarrollo de algo que puede tener una cantidad digamos de procesos que quizás son un poco difíciles de entender por ahora ya por ahora pero si yo logro decir oye ¿sabes qué? yo veo que este problema este problema lo puedo solucionar de una manera innovadora solamente necesito tener esto ordenado o tener este proceso mejor logrado puede ser que sea distinto ¿ya? entonces la el tema en cuestión ya es poder por ejemplo ya aquí les voy a mostrar ciertos ejemplos ¿ya? déjenme encontrarlo de lo que estamos hablando aquí están miren estos son proyectos que ya se están se están armando ya algunos ya están parece incluso ya están ya están se están trabajando miren aquí hay uno ya que se llama recíclaro ¿ya? y qué es lo que busca recíclaro ya dice que su problema es la falta de educación ecológica que aumenta la contaminación ya el problema va en la educación entonces ¿cuál es la propuesta de valor? ya la propuesta de valor es incentivar y permitir la cultura del reciclaje de forma fácil ya y cómoda de información y enseña a los distintos tipos de reciclaje incluidos a los que no aplican en puntos limpios entonces este proceso de generar recíclaro es para poder ahondar en el problema de la educación ¿a través de qué? a través de enseñanzas ¿dónde? puede estar directamente por ejemplo en colegio puede estar directamente en lugares en donde la educación se hace partícipe ¿bien? por lo tanto recíclaro se aportó directamente para poder implementarlo ya tiene una implementación en ciertos en ciertas regiones y que le digo bastante bien porque los niños ahora que ya tienen alrededor de 12 o 13 años tienen el hábito ojo tienen el hábito ahora de poder reciclar ¿ya? Refap esta le fue bien pero ahora está en una versión ojo tiene una versión la cual están en renovación ¿ya? de hecho el año pasado se fueron a renovación o sea no este año se fueron a renovación en junio de este año y están haciendo los test de prueba para comenzar en diciembre o en enero de este año o sea en diciembre de este año o enero el próximo ¿qué problema encontraron con respecto a la pandemia ojo con respecto a la pandemia ellos encontraron que el aislamiento social donde dice hoy en día según el Minsal se acerca a 8 millones de habitantes en cuarentena obligatoria ¿ya? y ellos tomaron ese problema ¿ya? hicieron cuenta de algo hicieron cuenta de que trabajadores en 30,4 normales ¿ya? o por cuenta de las organizaciones benéficas no pueden desarrollar actividades para recaudar dinero esto fue el hecho que los hizo en el 2020 trabajar en Rifap ¿ya? y ¿qué es lo que es Rifap? generamos tu rifa para que recaudes dinero sorteando tus productos o servicios desde tu casa con amplia modalidad de pago de manera segura y confiable y todo esto a través de unos pocos clics y de un solo lugar o sea lo que buscan ellos ¿cierto? es personas que quedaron absolutamente a la deriva después de la pandemia y por lo tanto uno podría comprar cosas y rifarlas ¿ya? comprar cosas que pueden ser distintas y producir de alguna manera este tema de rifarlas ¿ya? para las distintas personas que se interesan ¿ya? entonces ¿a quiénes iba dirigido? iba dirigido a personas como dice ahí u organizaciones en necesidad de dinero sin posibilidad de trabajar ni salir de casa por causa del aislamiento social y los usuarios eran personas o organizaciones que desean aportar con rifa empatizando con la necesidad económica de otros o sea que la problemática real era el desempleo y la pérdida de trabajo ¿bien? otro este se llama Amigo ¿ya? también comenzó en la pandemia este y que fue después al igual que rifa fueron aplicados ¿ya? el problema que existía ¿cierto? era la sobrecarga laboral la imposición de teletrabajo que había mucha gente que no le gustaba el teletrabajo y que le fue muy mal anímicamente aislamiento social y el poco tiempo para realizar otras actividades ¿bien? ¿a quiénes buscaba? a profesionales entre 25 y 50 años con escaso tiempo libre que busque organizar y ejecutar actividades laborales mediante el uso de un solo dispositivo tecnológico y también buscaba compañías que buscan implementar una 100% de modalidad de teletrabajo para profesionales ¿cuál era la propuesta? la propuesta Amigo se llama ayuda a reorganizar tareas laborales y domésticas con el fin de obtener más tiempo libre entonces era un reorganizador que se colocaba en tu computador y te iba diciendo específicamente ya qué trabajo tenías que hacer y te decía también en ese momento amigo si estabas atrasado o no si estabas atrasado te decía ¿por qué puedes estar atrasado? porque tienes ganas de dormir tienes ganas de hacer cosas y al final te preguntaba y te iba diciendo si querías parar o finalmente querías volver a enviar enviar mails o enviar mensajes o directamente mandarle una nota a tu jefe de que vas a terminar más tarde o sea de alguna manera te iba concientizando y te iba ayudando a programar y a sentirte mejor por eso se llama Amigo porque es un amigo ¿ya? el que está se llama Ecole App este proyecto era muy bueno muy entretenido muy preciso muy sensible pero simplemente por costos tuvieron que hacer modificaciones ¿ya? porque se hizo se implementó pero dentro de la implementación se dieron cuenta de los altos costos que tenían las cosas que no estaban puestas en el modelo pero se hizo ¿ya? está en una segunda versión no en Chile sino que la segunda versión en este momento está en México ¿ya? y se llama acá se llamó Ecole App ¿por qué se llamó Ecole App? por la palabra Ecole Ecole Qua que es como la palabra que se decía anteriormente cuando uno quería decir algo ¿sabes? que algo muy similar y decía uno Ecole Qua así como muy bien o estamos en la misma ¿no? que no significa nada ojo Ecole Qua Ecole Qua no significaba nada ¿ya? ahora ¿por qué se le colocó ese nombre? porque esto es para gente adulto mayor ¿ya? como dice ahí mayores de 60 años con conectividad de internet de personas con limitación de movilidad o reducida que necesiten apoyo de un tercero para ejecutar actividades diarias personas con movilidad reducida y que de alguna manera ¿cierto? los early adopters podían ser hijos de estas personas o sea no ir a ser un APP no era directamente para el punto mayor porque el punto mayor no cacha mucho de la APP pero simplemente eran para sus hijos que los hijos de alguna manera ¿cierto? siendo ¿se acuerda que hablamos de consumidor y cliente? bueno aquí está el cliente el cliente son los hijos ¿ya? que tienen personas mayores y que necesiten que sus padres se sientan menos solos y más comunicados porque el cliente era el hijo pero el consumidor termina siendo los papás ¿y cuál era el problema? el problema era que los adultos mayores que producto de la pandemia quedaron confinados en sus casas por ser una población de riesgo y por ende no pueden realizar actividades diarias sintiéndose frustrados aislados intranquilos solos con miedo y sin ninguna ayuda de la tecnología ¿qué es lo que utilizaba Ecoleab? Ecoleab era la generación de integración en el adulto mayor de manera fácil y amigable en tema de tecnología y así poder realizar las actividades diarias ¿cómo? somos la única aplicación somos la única aplicación creada y pensada por el adulto mayor que transmitimos confianza en la utilización de todos los medios de pago Ecoleab era una como dice un app que se coloca en el celular y que tenía la capacidad ¿cierto? de colocarte la app en la pantalla en la primera presentación en la primera presentación de tu pantalla entonces la persona que no sabía ni siquiera aprender el celular solamente con apretar el botón podía integrarse directamente a a la al sistema y el sistema ya incorporado y de alguna manera desbloqueando el celular de la persona prácticamente cuando desbloquea el celular le amplía de alguna manera cuáles son ya las cosas que quiere hacer entonces si quiere pagar cuentas si quiere pagar las cuentas de la luz aprieta ahí cuentas de luz y de alguna manera a través del banco estado que hizo hizo la hizo la el test de prueba hizo el banco estado el test de prueba de ello podía colocar solamente su nombre y su root y le daba el famoso banco express o el famoso servistado y podía pagar la cuenta por ahí lo otro es que se podía hacer pero ahí lógicamente se pidió hacer un tema con la municipalidad que en ese momento era la municipalidad de en ese punto era la municipalidad de Yoñoa y la de Macul era que esa municipalidad se hicieran cargo de las cuentas de las cuentas de las cuentas que podían pagar entonces tú apretabas si no querías pagar en línea podías pagar por la municipalidad y la municipalidad iba en un camión o en un tipo de furgón ya y que hacía la organización y el circuito de cuántos pagos podían hacer a través de las cuentas y pagarlo directamente la persona y le daban la boleta ya del pago del gas los pagos del agua el pago de la luz el pago de la telefonía y ya tenía esa cuenta incorporada en una sola municipalidad solamente ese programa era para adultos mayores o con personas con bajo nivel digamos de movilidad eso era Ecolea ya y la tercera era la llamada con un solo con un solo botón él podía ver cinco tipos cinco contactos a su hijo puede llamar entonces decía hijo y lo otro y solamente con cliquear una vez podía llamar eso era Ecolea entonces ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? que simplemente con un problema como este ya albergaba de alguna manera cierto a los adultos mayores con respecto a la tecnología ¿no? se entiende ¿no? sí 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 profesor sí sí vale vale entonces ahí tienen por lo menos alrededor de tres o cuatro ejemplos ya que tienen que ver con tecnología pero si ustedes ven no es alta poder de tecnología sino que más bien es simplemente tomar la decisión decirse que esta es la problemática y yo puedo hacer algo distinto yo puedo hacer algo que sea completamente así cambiante y que pueda hacer algo que que de alguna manera ¿entendéis? pueda pueda se pueda dar digamos un proceso impresionante digamos de innovación y puedo ir directamente siendo transversal transversal ¿en qué sentido? en que puedo solucionar el problema a muchas personas ¿ya? entonces este tipo de este tipo de digamos de emprendimientos que vieron acá a través de los a través de los modelos de negocio lo interesante es que alberga un proceso súper importante digamos de cómo solucionar la problemática y es el interés de hacer este en canvas cómo solucionamos la problemática ¿ya? de manera creativa o de manera transversal ¿ya? porque al final como dice enamora del problema y no de la solución ¿ya? vale entonces vamos entonces con la última parte que tiene que ver con el modelo de negocio link a la cama social bien el link canvas social o canvas del modelo de negocio social de negocio social es una plantilla ya que puede tener más bloques pero lo importante de esto es que usted tiene aquí una iniciativa más social ¿ya? en la búsqueda ¿de qué? en la búsqueda de tener de generar un impacto de un impacto social de generar un cambio ¿ya? y de solucionar un problema del entorno en el cual uno está ¿ya? entonces por eso se llama por eso se llama link canvas de negocio social aquí pueden estar arraigados fundaciones emprendimientos sociales ¿ya? esos son los que albergan de alguna manera ¿cierto? estos tipos de estos tipos digamos o empresas B estos tipos de de modelo de negocio como les dije este modelo ¿ya? este modelo es un poquito más tiene más bloques pero lo importante es que cada bloque aporta con información para el otro ¿ya? eso quiere decir que por ejemplo objetivos quiere decir de que yo puedo tener objetivos súper identificables ¿ya? ¿los objetivos para qué? los objetivos los tengo ¿ya? para poder encontrar o poder medir bien de qué se trata ¿ya? de qué se trata mismo de qué se trata mi producto o mi servicio ¿ya? los link canvas social me aporta a poder encontrar o a poder entender mejor ¿ya? a poder entender mejor cómo poder generar un impacto social ¿ya? de cómo poder obtener un impacto social entonces si yo tengo un objetivo en el cual yo digo ¿sabes qué? mi objetivo es por ejemplo mi objetivo es identificar es obtener por ejemplo obtener un producto o un servicio ¿ya? que alberga el 80% por ejemplo de mi segmento o de mis clientes ¿ya? el impacto tiene que ver con un aspecto social yo puedo decir ¿sabes qué? el impacto que quiero buscar con respecto a este tema tiene que ver por ejemplo con con tener menos o con un cuidado responsable de mascotas ¿ya? el impacto social yo quiero aquí dentro del sector es que el 80% de las mascotas ¿ya? o el 80% de las mascotas sean bien cuidadas no estén no estén en falta de nutrición ¿cierto? no estén desnutridos no sean golpeados no sean castigados no tengan daño psicológico ni tampoco tengan enfermedades digamos que por por negligencia del dueño ¿ya? yo puedo hacer un tipo de clínica por ejemplo un tipo de clínica veterinaria y con esa clínica veterinaria yo puedo hacer un impacto social ahora el tener un impacto social no quiere decir que yo no cobre ni tampoco quiere decir que no gane dinero si gano dinero ¿ya? simplemente lo que hago es que yo quiero generar un impacto social dentro del entorno en el cual estoy ¿ya? por lo tanto al igual que el link canvas se sitúa en el mismo problema ¿ya? y por lo tanto también tengo soluciones ¿ya? y esas soluciones se unifican con las actividades claves que nosotros vimos en el modelo negocio canvas o sea la solución va directamente con las acciones claves con las actividades claves ¿cuáles son las acciones que yo debo hacer? ¿ya? por lo tanto en ese proceso en esa idea ¿ya? busco mira si la solución a este problema por ejemplo si el problema está en el maltrato animal o el maltrato de mascotas en el hogar ¿ya? en el hogar en el sector por ejemplo en el sector de supongamos de Puchuncabí ¿ya? por darte un ejemplo de Puchuncabí ¿ya? ahí está el maltrato ¿ya? ahí está el problema entonces la solución es educación ¿ya? educación para el tema ayuda por ejemplo ayuda en compra de productos que puedan aportar a la sanidad mental y física de los perritos y las mascotas ¿ya? y una tercera solución podría ser no sé supongamos podría ser adoptar ¿ya? o casa de acogida una casa de acogida ¿cierto? para perritos para perritos y mascotas o gatitos que están maltratados o sea frecuenta eso con cada acción clave ¿ya? oye el tema de la educación tiene que ver con que nosotros la actividad clave es capacitación si estamos hablando directamente por el tema del maltrato o el tema de la renutrición entonces tenemos que ver y albergar la acción clave tiene que ver con alianzas que podemos tener por ejemplo con distintas empresas que nos pueden dar comida y así voy colocando tanto la solución y la acción que quiero hacer o la actividad clave los recursos tienen que ver con las materias primas que necesito ¿bien? la propuesta de valor va directamente a temas que tienen que ver con ¿cuál es mi propuesta de valor social? ¿cuál es lo que me hace distinto? ¿ya? y ¿cuál es la propuesta de valor al cliente? el impacto social que yo quiero es genera es por ejemplo es tener bien cuidado o el cuidado ¿cierto? del 80% el cuidado de todas las mascotas que existen en el hogar en Puchuncabí mi propuesta es el cuidado el cuidado personal y el cuidado a las mascotas ¿cierto? que existen y mejorar su calidad de vida ¿cierto? y la mejor calidad de vida de las mascotas que viven en Puchuncabí y yo puedo hacer directamente ¿cuál es el valor? ¿cuál es la propuesta de valor al cliente? ¿del que va a pagar? ¿cierto? la propuesta de valor es finalmente el cuidado el cuidado y la manutención del animalito la ventaja diferencial al igual que el Lean Canvas ya tiene que ver con único ¿qué me hace único referente a los demás? que yo soy una clínica social soy una clínica o soy un hospital ¿ya? soy un hospital social de veterinaria ¿ya? ¿qué me hace finalmente un canal? ¿cuáles son los canales que en los cuales voy a comunicar o voy a vender o tengo que distribuir? mi canal simplemente es tener este lugar este espacio ¿ya? y en el cual ahí en ese canal yo ¿cómo me comunico? a través de las redes sociales quizás ¿ya? los segmentos ¿a cuáles voy? ¿qué segmentos voy? ¿a qué segmento qué segmento el que yo quiero ir? a todos los hogares a todos los hogares ¿ya? en los cuales existen mascotas ¿ya? en los cuales existen mascotas y no tienen cuidados con respecto a la educación o sea los mal cuidan por la ignorancia que tienen para cuidar perritos a gatitos y el beneficiario puede ser en una de esas ¿por qué no? personas que no pueden pagar por un servicio de veterinario porque simplemente no tienen la plata pero sí aman a los perritos y a los gatitos o sea se puede revertir personas que tienen plata personas que pueden comprar o pueden tener este recurso pero simplemente tienen a sus mascotas mal hechas o mal o mal vividas y los beneficiarios son aquellos que se interesan por su mascota pero no tienen la plata para poder mejorar su calidad de vida la estructura de costo sigue siendo exactamente la misma estructura de costo la estructura normal que tiene que ver con los costos digamos de todo el de todo el proyecto los ingresos ¿cuánto están dispuestos a pagar? entonces ¿quién va a pagar? el cliente el cliente que alberga de alguna manera ¿cierto? alberga de alguna manera por ejemplo el poder pagar todos los meses para que lo ayuden a cuidar este perrito porque tiene la capacidad monetaria para servir y de alguna manera él puede subvencionar a los que no pueden directamente y finalmente el surplus ¿ya? es es tomar la inversión ¿ya? el margen tomar la inversión de la empresa y reacondicionarla o sea de alguna manera reinvertirla en avanzar en este negocio ¿se va entendiendo o no? ¿o no? ¿o hay dudas? sí sí ¿para qué se forma este modelo de negocio Canva Social? ¿se aporta o se ayuda mucho? ¿ya? porque al final aquí estamos hablando de emprendedores que más tener más que tener en ellos mismos un 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 negocio como tal rentable y potente lo que buscan de alguna manera ¿ya? lo que buscan de alguna manera es que también aporten directamente a la comunidad ¿ya? y que y que tenga un sentido comunitario ¿bien? ¿dudas? ¿todo bien ¿todo bien? ¿todo bien profe? ¿todo bien? ya ¿todo bien profe? ya ¿por qué porque me interesa que lo lo tengan presente desde un principio? porque más de alguno de aquí quiere hacer un trabajo completamente distinto quiere abocarse directamente por ejemplo hacer algo que quizás que quizás por ejemplo pueda encontrarse con un proyecto que quizás tienen ¿por qué no? tiene mucho mucho potencial ¿ya? pero quizás por temas le tienen miedo a que sea algo social ¿ya? y que diga no pero que mira no nos va seguramente no nos va a alcanzar la plata ¿ya? no nos va a alcanzar la plata ahora lo interesante de esto ¿ya? es que esto le puede dar de alguna manera una connotación social que después ojo después esto mismo le puede dar una cantidad de beneficios que quizás una municipalidad o una gobernación quizás le ayude ¿ya? porque hay de repente empresas ¿ya? y se los digo o hay entidades públicas que al ver que existen este tipo de empresa B o fundación se meten con estas fundaciones ¿ya? ¿y por qué se meten con estas fundaciones? porque se dan cuenta ¿ya? de que es una buena es un es un buen plus es una buena es atractivo ¿ya? porque al final el impacto social que enfrentan o confrontan es sumamente es sumamente interesante ¿ya? entonces eso hace que al final de cuentas se participe o le den tanta cabida ¿ya? al link en base social yo les digo y se los y se los y se los puedo ratificar muchas veces los link en base social al principio cuesta un poco cuesta mucho poder poderlos financiar no creo un año o dos años pero cuando van de alguna manera cuando ya van emergiendo se encuentran con una cantidad pero les comento una cantidad impresionante de momentos súper maravillosos porque al final el impacto social que ustedes hacen con un tipo de link en base social es tan alto que al final la misma gente de la comunidad que está ahí te lo agradece te lo agradece porque al final le ayudaste a poder a poder sentir de alguna manera que no están solos o no se sientan solos en la misma comunidad eso hace el link en base social ¿ya? en lo cual me ha tocado en muchas ocasiones ¿ya? tener que tener que encontrarme con esto ¿ya? y trabajar con un link en base social y uno también se encuentra con muchas realidades que hacen que finalmente albergue digamos una historia muy bonita o también un proceso en la cual tú ves los avances importantes que tiene en tu proyecto o tu proyecto social y eso valida todo el esfuerzo posible todo el proceso posible y toda la estructura y todo así que por eso les digo que denle una vuelta digamos a esta forma denle una vuelta a este a este efecto porque la verdad que funciona súper bien ¿ya? ya eh espérenme un poquito que quiero mostrarles algo quiero mostrarles un tema de eh un tema de una de una empresa para que me tengan presente a ver si lo puedo encontrar déme un segundito déme un segundito estoy usando el modelo de negocio link eh youtube a ver si lo tengo aquí si no tengo que buscarlo pero no sé que lo tengo yo déme un segundito si lo tengo acá si no puedo buscarlo ahí está no es por la hora es que andaba buscando no lo debo tener lo debo tener por aquí déme un segundito así que se sí ya si esto este ya este no déme un segundito que no quiero que vean los no me gusta mucho ah sí ya ya aquí les voy a mostrar eh una empresa social ya de Matías Portela ya quiero que lo vean bien y lo reiteremos y lo veamos un segundito ya vamos entonces compartir esto un minuto y se vea ah pero no no sé si pero un poquito aunque siempre hay que compartir ahí está un minuto un minuto un minuto Hace cuatro años arrancamos una aventura junto a un grupo de amigos. Arrancamos Ondulé, una empresa que fabrica juguetes que buscan desarrollar la creatividad y la imaginación de los niños. Pero lo particular que tienen nuestros juguetes es que están elaborados de cartón reciclado. Que nosotros le compramos por un lado a una corrugadora que fabrica cartón a partir del reciclaje y también se lo compramos a cooperativas de recicladores urbanos, que comúnmente nosotros le llamamos cartoneros. A su vez, hemos trabajado fuertemente en el proceso productivo para llevar trabajo a hogares de personas que viven en situación de vulnerabilidad. Y esto lo hacemos con los principios de comercio justo. No negociamos el precio, no financiamos el pago y le damos el tiempo que ellos necesitan para terminar el trabajo. Y todo esto que les cuento genera basura, que la volvemos a reciclar con las cooperativas. Ahora, ¿por qué creamos una empresa con este modelo de negocios? La verdad que me daba y me da mucha bronca ver la desigualdad, ver la pobreza, ver la contaminación en la que vivimos. Y, en parte, esto ha sido producido por las empresas. Hoy vivimos en una sociedad donde una persona que no pudo terminar el secundario tiene muy pocas chances de conseguir un trabajo formal. O basta con prender la televisión o buscar en Google la cantidad de desastres ecológicos que han generado las empresas. Pero, como creo que han sido parte del problema, también pueden ser parte de la solución. Y esta era la idea que nos movilizaba a nosotros a intentarlo, a ser parte de esa solución. Pero, la verdad, les tengo que ser sinceros, teníamos esta hermosa idea, pero no teníamos ni idea de cómo hacer una empresa. Entonces, teníamos claro lo que no queríamos, ese paradigma de ganar a cualquier costo, que no importaba ni la sociedad ni el medio ambiente. Entonces, cuando decidimos crear juguetes, la primera pregunta que nos hicimos fue ¿de qué material? Y decidimos hacerlo de cartón reciclado para cuidar el medio ambiente. Y la empresa dio sus primeros pasos, empezó a crecer de a poco y llegó un momento que necesitábamos incorporar personas. Y ahí vino la segunda pregunta. ¿Cómo tenía que ser nuestro proceso productivo para poder generar trabajo para una persona que por esas cosas de la vida no había podido ir al colegio? ¿O cómo podíamos desarrollar el proceso para trasladar las tareas al hogar de una madre soltera que no tiene con quién dejar su hijo para buscar trabajo? Y esas decisiones, de alguna forma, fueron creando Ondulé. De alguna forma, fueron desarrollando ese modelo al cual aspiramos. Y nos dimos cuenta en el camino que no estábamos tan locos, que no éramos los únicos loquitos que estaban pensando esto. Y nos encontramos que en el mundo había otros emprendedores y otros empresarios que de alguna forma, igual que nosotros, estaban redefiniendo el sentido del éxito empresarial. Que el éxito se medía no sólo por cuánto dinero ganamos, sino por cuánto gana la sociedad y cuánto ganaba el medio ambiente. Estas empresas, que se llaman empresas sociales o de triple impacto, por lo económico, social y ambiental, se estaban nucleando en un movimiento, que eran las empresas B. Empresas que no sólo buscaban ser la mejor del mundo, sino las mejores para el mundo. Y ese para cambia totalmente las cosas. Y realmente, para nosotros fue una revolución en nuestras cabezas y nos motivó a decir, queremos ser parte de ese movimiento. Y me acuerdo que estábamos en un momento en que sentíamos que estábamos haciendo muy bien las cosas, nos sentíamos supersociales, nos sentíamos superambientales, nos faltaba la capa y nos sentíamos superhéroes. y entramos en ese proceso de certificación en el cual uno evalúa a su empresa en cuatro aspectos. En la gobernanza y transparencia, en nuestra relación con los trabajadores, en nuestra relación con la comunidad y en nuestra relación con el medio ambiente. Y esta evaluación, que da como máximo 200 puntos, esos te exigen un mínimo de 80 para certificar. Y nosotros sacamos 53. Y para nosotros fue un baldazo de agua fría. Pero en vez de desmotivarnos, nos potenció a darnos cuenta que había muchas más cosas para hacer. Y profundizando el modelo que veníamos trabajando, después de siete meses, nos convertimos en la primera empresa B de Córdoba. Y no quedó ahí porque, a pesar de que había muchos locos en el mundo, aquí en Córdoba hay muchos más locos todavía. Y con estos loquitos, con estos emprendedores, nos unimos y creamos MINGA, la primera red de empresas sociales de Córdoba. Con dos objetivos. Uno es difundir la idea de empresa social. Y el segundo, crear sinergia entre las empresas para generar mayor impacto positivo. Y fue así que conocí a Pablo Bianchotti, que tiene una empresa que se llama Dreamcom, que desarrolla distintas campañas para recaudar fondos para ONG. Una de sus campañas consistía en recolectar el papel y el cartón que estaban tirando las empresas, y que en este proceso se integraran a las cooperativas recicladores. Cuando escuché esta idea, le planteé a Paolo que me gustaría que Ondulé participara usando ese cartón y trabajando con la cooperativa para desarrollar una nueva línea de juguetes que le iban a fabricar ellos. Y fue así que hace seis meses se lanzó la campaña Tu Papel es Reciclar, logrando que más de 50 empresas en Córdoba estén tratando su papel y su cartón con una cooperativa, y que Ondulé esté a punto de lanzar una nueva línea de juguetes encastrables. En este camino que hemos recorrido, hemos tenido muchos errores, algunos aciertos y muchos aprendizajes. Pero creo que hay uno fundamental. Uno que, de alguna forma, fue marcando el rumbo de Ondulé. Y esta es la empatía. Esa habilidad de ponernos en el lugar del otro, de conocer al otro, de sentirlo. Creo que fue la base que le permitió a Ondulé construir todo lo que ha construido. Y a eso los quiero invitar. Hoy quiero invitarlos a que nos empaticemos, a que cada uno del lugar que ocupa vea al otro, lo conozca, lo comprenda. Porque al fin de cuentas ponerse en el lugar del otro es cambiar el mundo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aquí. Aplausos. Aplausos. I. Lo vieron, ¿cierto? ¿Se escuchó? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante? Lo importante es cómo, de alguna manera, una empresa social como ella, de papel reciclable y todo este proceso, de alguna manera sobrepasa o de alguna manera entiende el aspecto social, el aspecto, digamos, en el cual ayude al entorno en el cual está, teniendo, como dice, el triple impacto, porque eso es una empresa B, que tiene un triple impacto. Entonces, ustedes, ¿por qué no?, pueden hacer una empresa que puede ir dirigida a ese sector, a esa forma, a ese punto, en el cual uno puede decir, que, mira, yo creo que podemos hacerlo, podemos gestionarlo, ¿ya? Pueden haber un problema social que ustedes quieren lograr, como les decía, mejorar la calidad de vida de los animalitos, puede ser reciclaje, puede ser miles de cosas, y ustedes pueden, ¿por qué no?, ser partícipes de una solución referente al tema. No hemos dado cuenta, no hemos dado cuenta, de que las soluciones que se han albergado y que a nosotros, ojo, a nosotros, nos han enseñado durante mucho tiempo, ya no son soluciones, ¿ya? Solamente se aprovechan de esa, de ese espacio, solamente para albergar más dinero. Y lo que estamos viviendo, de alguna manera, a través del tiempo, es que no hemos visto de que esas soluciones ya no generan ningún tipo de valor. Por lo tanto, ustedes pueden ser parte del cambio, ¿ya? Como, como que están acá, y que quieren cambiar, y quieren hacer una cuestión distinta, pueden ser parte del cambio, pueden ser parte de una estructura distinta. Y eso, de alguna manera, les puede dar un sentido al emprendimiento que quieren hacer. En unas de esas quieren ayudar, por ejemplo, no tan solo al reciclaje, o no tan solo a los animales, puede ser al adulto mayor, ¿ya? Y en el adulto mayor pueda ejercer, de alguna manera, cambios radicales en el cual vivir, digamos, del sector donde viven ustedes. Todos estos componentes, todos estos negocios, que yo les digo que son negocios sociales, y sí, ojo, que sí ganan dinero, pero obviamente respetando, de alguna manera, ciertos espacios, digamos, para generar dinero, son bien mirados por las municipalidades, son bien mirados por las gobernaciones, son bien mirados por la intendencia, son bien mirados, digamos, por el Estado, por el gobierno, que sea, a lo mismo, ¿ya? Son bien mirados frente a todo, porque ustedes están albergando una solución distinta, a un proceso en el cual lo más probable es que ese problema siga por mucho tiempo, pero ustedes quieren buscar una solución referente a eso. entonces, es para que ustedes también comiencen a entender, a programar, a comprender, a situarse, a poder ponerse, digamos, en ese contexto, por eso, por eso mi interés, siempre mi interés, va a ser que ustedes puedan, ya, puedan albergar un negocio, por eso les digo, no se presten simplemente para hacer un modelo negocio Canvas, aquí tienen dos modelos más, un modelo que tiene que ver con un modelo negocio de alto nivel de innovación y que pueden hacer algo de innovación y que no requieren, a veces, uno malentiende la cabeza de la innovación con respecto al dinero y con respecto a la tecnología y que aquí pueden hacer un negocio social que puede tener una cantidad importante, digamos, de albergue, digamos, de impacto, pero también, también ustedes pueden generar, ¿cierto?, un ambiente distinto, un propicio y finalmente una mejora en la calidad de la comunidad referente al tema, ¿ya?, entonces, yo quiero que entiendan de que ustedes pueden ser emprendedores de estos tres tipos de caminos, el que sea, ninguno es mejor que otro, ¿ya?, simplemente aquí tienen tres visiones distintas, tres visiones que pueden ser interesantes, tres visiones que pueden ser impactantes y que cada una de ellas tiene un proceso, tiene una idea, tiene un concepto y eso es lo interesante, entonces, eso es lo que quiero que alberguen aquí en la cabeza, que lo vean, ya, que lo programen, que lo tienten, porque no vamos a ver más modelos, ya, sino que simplemente ya desde la próxima semana vamos a comenzar a ver temas de formalización, que no vamos a durar por lo menos uno o dos días en terminarlo y vamos a seguir después con el tema de negocio, ya, negocio o emprendimiento digital y comercialización, ya, que eso ya es vuelta a lo que hemos visto anteriormente, ya, pero simplemente el interés de hoy día es cerrar esto con tres visiones distintas, ya, con tres caminos distintos y que ustedes aquí, en este momento, tomen la decisión, digan, ¿saben qué? Yo me voy a ir por este tipo de modelo o yo creo que para mí es mejor este otro porque veo que el negocio puede ir directamente a ese proceso. Esa es la idea, muchachos, ya, esa es la idea de hoy día, que ustedes tengan esa alternativa, ya, cosa que, cosa que después les dé de alguna manera, ya, un proceso interesante, ya, de ideas, ya, a eso es lo que vamos, ya, para ver otro otro tema, espera un poquito, ya, porque hoy día por lo que vi no habían tantas tantas preguntas, yo me estaba albergando a preguntas, ahora, hago la situación ahora mejor, ya, ¿hay preguntas con respecto a los modelos? ¿Hay algo que a ustedes no les calza o quizá hay alguna consulta con respecto a qué es lo que están haciendo o cómo lo quieren hacer? ¿Qué? no sé tienen alguna idea, ¿no? parece que no o cuál es el emprendimiento que están buscando profesor, yo me gustaría o sea, buscar un emprendimiento así como más con los animales, más, más referente a animales que más llegando a las personas, porque la verdad es que a mí, la verdad es que a mí igual me da mucha, me da así como, como, soy muy sentimental cuando veo muchos animales en la calle, entonces como que algo por ahí me gustaría como buscar. Ya, y específicamente ¿qué es lo que tú encontrás en esa sensibilidad? ¿Qué es lo que te sensibiliza? Muchas veces la falta de empatía con los, con el tema de los animales o que ellos simplemente no tienen la culpa a veces de, de, de tener una vida como tan, tan triste ¿Tú específicamente hablas de perros o también de otros animales? Todo tipo de animales Ya, ya, ¿y qué te gustaría hacer? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que está ahí así como que, ¿qué te gustaría ayudar? ¿O cuál es tu, cuál es tu? O sea, lo primero sería como que estaba pensando en, lo primero es como recordar los del frío a los animalitos de la calle y como hacerle casita, tenerle sus, sus casitas a todos, como, no podría decir, no podría decir hacer un refugio animal porque para eso todavía habría que tener un terreno gigante, muchas cosas pero sí yo creo que ya que una, un perrito o un gatito o cualquier animal tenga una casita de refugiarse del frío yo creo que les cambia harto a ellos. Oye, y una consulta Michelle, a ti, o sea, a ti lo que más te, a ti lo que más te, digamos, te causa sensibilidad tiene que ver con el albergue, tiene que ver con el tema de dónde, de dónde ellos duermen, eso es lo que a ti más te sensibiliza. el que no tengan a veces para alimentarse, yo sé de que hay muchas personas de que como que se juntan, les compran alimento, dan hogares temporales, pero a veces la gente, los animales se encariñan con las personas y a veces las personas no los pueden tener más. Ya, no lo pueden tener más. No se vuelven al mismo. Ya. Y según tú, eso no lo pueden tener más por temas económicos. ¿Sí? Más que por un tema económico, a veces tema de espacio, la verdad es que vendría a ser un tema personal de cada persona. Un caso súper ejemplo mío, yo en mi casa tengo hartos animales, tengo como nueve gatos, nueve perros. La mayoría, yo no he comprado ningún perro, ha sido todo rescatado y tengo que admitir que me he robado también gatos que lo están maltratando, también me lo robo y me lo llevo para la casa. Ya. Entonces, como que me gustaría más que nada por ese lado ver alguna forma para ayudar a, no sé, si se podría hacer algo para recaudar plata, a lo mejor hacer una casita y esterilizarlo para que no se siga expandiendo más el tema del abandono animal. Mira, qué interesante lo que tú planteas, Michelle. Ahora, en el tema que tú dices, digamos que es como la manutención. ¿Qué se te viene a la cabeza con respecto que, mira, independiente que la idea sea loca, Michelle, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Cómo se podría solucionar esto según tu percepción de esto? Bueno, es como una idea súper inconcreta, incompleta, como que hay que opulirlo de hartas formas, pero hay empresas, organizaciones que te ayudan, te ayudan, hay personas que, no sé, si uno puede hacer así como un tipo de campaña, hay personas que tienen una buena situación económica y a veces te apadrinan a un animalito, te apadrinan fundaciones, entonces, se puede, se podría hacer, costaría más, pero yo creo que se podría hacer, o sea, se podría apadrinar un animal, se podría, como un claro ejemplo, o sea, yo me di cuenta mucho cuando fue el tema de pandemia, creo que fue el Wynn, que no tenía entradas, no estaba vendiendo entradas por tema de pandemia, hicieron una plataforma en internet que decía apadrina tu animal, y mi hermano apadrinó un tigre, entonces, ahí como que sería buscarle buscarle alguna solución, o sea, de poder se puede, pero claro que costaría más. Ya, pero qué, qué, qué costaría qué, según tú, qué es lo que cuesta? Llegar a las personas. O sea, a ver, llegar a las personas, ¿estás segura? ¿Estás segura que ese? ¿Qué sería el problema? Y el problema es buscar los recursos. Ya, pero estamos de acuerdo, si los recursos se pueden utilizar, pero de alguna manera, ¿tú crees que el problema son las personas? Mire, la verdad es que de cierta parte sí y no. Ya, sí, sí, porque las mismas personas son las que votan los animales, después. Claro, pero esas personas estamos de acuerdo, esas personas están fuera de esto, pero de alguna manera las personas que padrinan, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tiene ahí? ¿Es solamente sensibilidad de las personas? ¿Disculpe? Es la sensibilidad de que no son capaces de que no tengan la capacidad los recursos sensibilidad, sensibilidad, Ya, pero, pero tú ¿a quién quieres llegar? La responsabilidad. Ya, ¿a quién quieres llegar tú? ¿A quién quieres sensibilizar? ¿a quién quieres sensibilizar? ¿A una persona? ¿A la persona que es sensible ya? ¿O directamente una persona que no es sensible con los animales? ¿A quién quieres llegar? Tiene que buscar más fondo el problema que yo creo que sería. Pero tú lo dijiste en su momento, dijiste mi hermano padrinó un tigre, entonces, me hago la pregunta, o sea, si hay una persona que pueda padrinar un tigre, ¿qué es lo más, o sea, qué es lo más, como te dijera, lo más incongruente como animal, ¿cachai? Porque es incongruente para uno, porque uno no va a estar, uno no va a estar pensando en que va a tocar el tigre y el tigre te va a abrazar y tú le vas a dar besos y toda la cuestión, porque si, o sea, no tenís cómo hacerlo, no tenís cómo, ¿cachai? O sea, yo tampoco lo haría, digamos, porque son animales, de alguna manera, ya están absolutamente independientes, que están, digamos, entre comidas, domesticados, solamente en el contexto de darle comida, pero yo no me acercaría, ni enfermo a un tigre, no, 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 ni una pelea, no es por un tema, no es por un tema de miedo, sino que, que estoy completamente alejado al problema, estoy alejado del sistema, ¿ya? y no tengo ningún grado de empatía, no tengo ningún grado de cercanía de un tigre, pero tu hermano sí, entonces tu hermano dijo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero apaginar al tigre. Entonces, de alguna manera, ¿qué estás diciendo tú ahí, Michelle? Tú estás diciendo ahí que simplemente lo que está pasando es cómo poder obtener directamente, ¿ya? Un tipo de sensibilidad, un tipo de sensibilidad que se puede lograr, ¿ya? En el apadrinaje. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo apadrino? ¿ya? ¿Cómo hago que apadrinen animalitos? Por lo tanto, digo, bueno, quizás apadrinar puede ser no con tanto dinero, sino que también con ser todo útil. Espera un poquito. Espera un poquito. Yo partiría con un hotel para perros. Ahí a lo mejor podrías tener una buena iniciación. Sí, tampoco no es mala idea. El hotel para perros. Sí, porque fíjate que, por ejemplo, si te gusta, a ti que te gustan los animales, por ejemplo, hay gente que le tiene tanto cariño a animales que, por ejemplo, no los llevan a, no sé, de vacaciones o porque el lugar que van no pueden ir con animales y a veces no tienen que dejarlos con nadie o los dejan con familiares. En cambio, por ejemplo, un hotel para perros podría ser una buena opción donde sabes que alguien los va a cuidar, alguien que tiene cariño por los animales y eso, por ejemplo, para empezar no sería una cosa tan grande. Podrías partir, por ejemplo, con un canil pequeño, un buen refugio, digamos, un espacio pequeño como para poder empezar y ahí después empezar a darte a conocer y a medida que tú vas a lo mejor digamos creciendo podrías ir colocando o agregando por ejemplo perros, por ejemplo, perros o gatos que están en la calle y ahí darle una buena, digamos, una buena recuperación a los animales y después publicarlos y que alguien a lo mejor los pueda apadrinar o pueda quejarse o llevárselo para el sur. Esa podría ser a lo mejor una opción para poder para poder para poder claro, por ejemplo, no sé si han visto que en Facebook hay una página que se llama Lo Aguirre, no sé si la ubican, ella rescata animales y bueno, obviamente lo lo veterinario y todo el tema y ella se pone siempre en el mall con compromiso de con el compromiso que lo van a cuidar y todo el tema entonces igual sería como la verdad desconozco de dónde ellos sacan los fondos pero sería algo como así no sé si se me entiende la idea sí sí se me entiende se me entiende o sea por eso podía ser por ejemplo el hotel como dice y dentro de eso financiar lo otro o sea de alguna manera esto puede provocar un grado de intensidad digamos de la cual por un lado ganas dinero dentro del hotel pero también alberga la parte social digamos de poder digamos apadrinar que se pueden hacer yo creo que mira yo siempre he dicho que la gente tiene sensibilidad para todo la gente tiene una sensibilidad única yo creo siempre que si alguien puede apadrinar un tigre fácil no es que fácilmente pero hay gente que pueda apadrinar perritos o hay gente que pueda apadrinar perritos yo creo que va en la información de qué tipo de información le vas a entregar cuando apadrine cómo va creciendo qué se está haciendo si está jugando quizás hacer un video quizás levantar unos videos se entiende el repetido de estas cosas de alguna manera para que la persona que está apadrinando este muco sepa que está apadrinando un perrito por el otro lado pero que vea el crecimiento vea lo que está pasando quizás que lo visite y que en algún momento la persona es de muco que pueda pasar por la quinta región o que pueda pasar por alguna y quieran visitarlo para tener digamos y quizás al mismo perro al mismo perrito que sepa quiénes lo están apadrinando que le mande videos que le mande cosas que le mande videos de cómo está y todo o sea que al final el tema del vínculo se logre digamos directamente aunque sea a distancia se logre en algún momento digamos y que se vea digamos qué se puede hacer claro o también la opción de que no sé si lo apadrinan y llevan harto tiempo también se lo podrían llevar un fin de semana bueno ahí claro ahí habría que sí sin duda ahí habría que ver cómo hacerlo pero la idea es tan la idea es tan y se pueden conformar por eso les digo que esto puede tener un espacio bastante considerable ya claro así que muchachos ya nos estamos viendo ya la próxima semana ya son las 8 o sea van a ser las 8 así que nos estamos viendo ya la próxima semana que tengan un lindo jueves y hay un lindo fin de semana y nos vemos gracias profe chau que estén bien chau chau chau